¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Wolfenstein ¿Puedes ser vivo? Puede ser. No, creo. No tiene la pinta. Oye, pues tenemos que estar aquí... ¡Joder! Defendiendo a este tío. Hicimos justamente... Tiene que acabar la munición del cargador. De verdad, tío. ¡Qué mala suerte, de verdad! ¡Qué mala suerte! A ver. Ahí estamos, aquí. Vale. Vamos a ver esto rápidamente. A ver, ¿dónde? ¿dónde? Ahí, vale. A ver, a ver. ¡Joder! A ver, corcholis, ahora. Bueno, esto van a parecer como aquí del agua, ¿no? O... Como lo he imaginado, sí. ¡Joder! Seguí a mí con la puta escopeta, tío. ¿Qué? Me cago en todo, tío. No pasa que quiero meter esta dicha arma equipada. Tío, se lo va a saber antes y nos hubiésemos equipado la escopeta antes, ¿eh? Sí, se lo apete. Venga, vamos. A ver, vamos a tener... Si tengo la escopeta, vale. Así. Vamos, 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 espera. Ojo rápidamente esto. Vale. Vale, vale, vale. Hecho. El juego también tiene que quedar ahí. Son munición en el... No es el borde. ¿Y ahora? ¿Y ahora desde dónde? Pues desde allí. Dios, pues también esto es una pasada. Tío, que no nos deja ni... Ni un respiro. Tío, que no nos deja ni un respiro. Pues sí, pues sí, parece que esta que se le irá ahí vivo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Ay, no, el tocho, tío. El tocho. ¡Métete! Romo de los fa... 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 sinceramente sinceramente me he enseñado pues hicimos justamente por esta musica y con mas razon para que pensamos que o mas razon he dicho para que nos de la impresion de que estamos llegando al final del del juego no? vale vale 20 puntos de salud no tenemos que bajar, subir no pero ya no pero por aqui digo yo puede ser no se no se joder otros eran 3 tochos al menos fijo 2 seguros seguro y al menos había un tercero el tercero no es seguro pero se dice que es seguro segurísimo de que había un un segundo un segundo tocho tío tío a ver a ver vale 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 el proceso por esto es un poco de esta arma no? también ya que la tenemos hornos a ver va a ver para que tengo munición muerto farra ecele Vale, vale Salud, mira, sí Ahora vamos, aquí no Prácticamente puedo decir salud ¡Joder! Se me había olvidado que estaba este puto perro aquí, tío Se me había olvidado ya La verdad, espera Ojo, este idioma tenía que ir adentrándose, oye Y no, no lo había visto, ¿eh? Joder, pobre de mí Así que me voy a dar más si queda Este puesto, el puente Joder, por el cabo, ¿eh? Joder, nos siguen matando, tío, igualmente Es que además Con el mal y tumbo y todo Es casi Casi imposible de Poder verles, ¿sabes? Mejor que vosotros también os habréis dado cuenta Que es casi imposible poder Poder verles Así Ah, mierda, parece que no lo había visto antes Vale, vale, vale Cogemos todo esto Así, ahora conseguimos Conseguimos Sobrevivir Carallo Aquí había un butiquín Creo que ya no había más butiquines, ¿no? No, no Había esto Este blindaje Los butiquines no Así Vale Vale Joder, carallo No mueren, ¿eh? ¿Sigue? Sí Para ver, hay uno más Espera Ahora, ahora, ahora Pues Pues que ya Ya estáis yendo vosotros Que 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 no hay poca visibilidad Aquí como para poder Ver a A los enemigos ¿Vosotros? Quedarste y viviendo vosotros Milamente Strength Justamente Con acción Yo, me distingue aquí, tú Yo, me distingue aquí dentro Pues no, ahí No no hay conviction No, no hay Estuv Amigos ahora bueno creo que ahora ha venido de allá arriba digo yo igual o el ciclo que había venido por otra parte pero me han venido aquí pero en esta no porque esto directamente no podemos entrar ahí me asustó como para poder entrar a ver no es fastidio vamos de allí no tenemos granadas cuatro tristes juguetes donde están bueno está al principio creo que al menos sepamos solo uno a ver no os voy a dar ni idea a ver un perro lobo estos perro lobo no sé o algo más cosas a ver le paso le paso a lo que me encuentro no sería nada más que pudiésemos recargar la batería que tenemos actualmente bueno ahora mismo equipada no te lo grabar los temas que no hace de aquí sí bueno pensé que iba a haber un poquito más de la altura sinceramente vale 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Noooo! Tío, ¿por qué no te quieren venir con nosotros? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No tenemos ya 6 cohetes que son 6 misiles? Creo que sí, que ya habéis hecho cohetes Si es que hay algo de 6 misiles ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Hemos que otra si queremos seguir con esto? ¿No? A ver Vamos a recargar esto Joder, esta máquina aquí abajo no la había visto Desde luego, ¿eh? Solo soy sincero Igual sería mejor Colocarnos en el escopete Igual pensé en lo mejor No hablamos De Lo juego con ella, ahora Espera que Espérate, espérate Estamos en un buenísimo Angulo, tío Para podernos cubrir Espérate que Sigue ahí vivo Ah, está allí Espera que hay otro Joder, de verdad, ¿eh? Son demasiados, son demasiados, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Vale, vale Están los dos juntos, vale Vamos a intentar Encontrar un mejor ángulo Para podernos Que pique el ojo Para podernos defender Espera Espera Espera, que creo que hay un tercero, ¿eh? Joder, encima este, tío No sé en qué momento ha llegado aquí, tío Es que Ni siquiera me he enterado De su De su presencia De verdad Ni siquiera me he enterado De su presencia De que estaba ahí No sé en qué momento Desde qué momento Estaba ahí Que es que estaba allá Desde el principio O ha llegado más tarde O no sé, tío No sé, no sé, no sé No sé No tengo ni No No tengo ni la menor idea Pero soy sincero Vale Vale Vale, he hecho, he hecho A ver No, no Vamos a darles Que Que nos hagan mucho daño Que creo que va a ser la fe A lo mejor Para cuando me venga este tocho Que la fue en este último Que no No llegue Aquí Y no Y no se acabe con Y acabe con nosotros Joder, de verdad Ahora Espera Que quiero acabar con eso Ya, tío Ahora 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 Vamos a ver esto rápidamente Me la voy a granadita Y esto vamos a ver Rápidamente A A A Estar ¿No? Que ya viene el tocho este Ya viene, ya viene Ya viene No está Ni idea No lo he hecho Ya está Ya está Ya está Vale Otro En serio Es que Hubo cohetes Que hemos Conseguido ahora Espera Ahí Ahora Vale 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 10 de blindaje Que hemos Conseguido ahora No podemos conseguir Más municiones Estar Del fusil Asalto Porque vamos Ya al máximo Una munición Que podemos llevar Ahí está Vale, vale Vale, vale Aquí no tiene pinta De que podamos seguir Aunque yo me creía Vale, pues no sé Por dónde tenemos que seguir Mejor que llegó por ahí No sé Espera No, a lo mejor ¿Por qué me puedo ver Que podemos coger Algo de blindaje Por aquí cerca De la escalera Ahora no lo encuentro, tío No Ah, esto, joder No lo había visto Por lo de mí De verdad Vale, pues la idea Que parece que Tengo que seguir Por aquí No, se lo camino Vale Ahora No sé Que me da Que me No sé Que me da Que estamos Vuelve Y hacia atrás No, pues no 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 ¿Ah, no? Quizá aquí puedas hacer algo Pero no hay problema De la sensación Por favor Intenta que no me quiten Pásica Inmunición Y está casi Todo Parece que no me traje Oye podemos tener trenes sin trajes podria ser un maldito NONONONO tu no lo hacemos daño tio tío es que no estamos haciendo nada de daño ni con la escopeta tío ni con el fusil de asalto es que no quiero intentarlo con el lanzo con los cohetes tío sinceramente pero vamos a dejarnos vale 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 no, queme el modo tío, ahora vale 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 No puedo creerlo. ¡Empel! ¡Empel! ¡Te creo que me hiciste! ¡Te creo que me hiciste! ¡Empel! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hecho Vale, vale, vale Vamos a esto Estamos a hacer también esto A ver, a ver Hecho ¿Para qué ha puesto uno a todo correr? No sé a dónde habrá ido Exactamente Un poco del complejo Mira, pues ha venido aquí Oye, nos estaba buscando, eh Nos estaba buscando El hombre Alguien que se cumplió por nosotros Oye, perdóname El chiste malo De verdad Y ya me pedí perdonar Por este Este chiste malo Sinceramente Ahí hay uno a lo lejos Es que se me rompió con él, tío No me dejo a seguir tranquilamente Espera, que aquí hay otro Espera, ahí Ahí hay Pero en serio En serio Se está pensando que Se está pensando que Se está pensando que le estaba cubriendo Ahí Joder, para ello Y nos mata, tío Y nos mata Joder Tío Y nos mata Carallo Y nos mata Maldito tío Tío, la última vez que lo intento, eh Antes de acabar el episodio, quiero decir Vale Vale Vamos a esperar a que venga Que venga este Antes de Seguir, así viene Hoy no viene Vamos a Y justo, tío Justo, justo, eh Ahora Pues tres juguetes Que vamos a tener que lanzarle, eh Para acabar con él A ver A ver, a ver Que van a por nosotros Tranquilamente Que aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Espérate Que por aquí viene otro Espera, que estoy yendo pasos, tío Y relativamente cerca, eh Vale Sin batería Perfecto Vale, 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 vale Espera, que aquí Que justamente aquí hay otro Ahora no sé si se habrá ido Vale, ya lo veo Es un tocho No sé si se habrá ido A ver, aquí Vamos a cambiar de Batería De arma Ya que estamos La escopeta Si acaso Ahí vienen los dos, tío Los dos juntos Ya me vienen los dos juntos, tío ¡Eh! Espérate Espérate Joder, tío Estamos rodeados A ver Estamos rodeados, eh Literalmente Bueno, ahí justamente Vamos a ir a cabo con ese Un tocho menos que queda Esto queda que El otro de los cohetes No sé dónde está Cuántos puntos de salud Con la tontería No sé ¿Dónde estará? No sé dónde estará Sinceramente Mira, este es otro Creo que no lo hemos dado En ese segundo Disparo Tío, no quiero acercar No hay más Que justamente viene Por otro lado, ¿sabes? A ver, a ver Por cierto Solo siete cohetes Que Que nos quedan, eh Solo Solo Joder Solo siete Eh Cohetes Que nos quedan No quiero Vale No quiero No hay más Que hemos conseguido ahí Vale, vale, vale Yo lo que quiero ahora Es un mutiquín, tío O varios Vale, vale, vale Cargamos esta arma Que diré que te había Que te había quedado otro Otro tocho de estos El de los misiles Estoy casi segurísimo, eh Aquí queda otro Sinceramente Estoy casi segurísimo De que debe quedar otro Al menos Acá No hay más que atacar De detrás Sofadero Acabar con ellos ¡No! Bueno, no podemos coger más blindeja porque llevamos el blindeja a tope, al máximo. ¡Que se me pase el tiempo ya! Bueno, dejamos para que esté prisa por hoy, suscribiros, darle a like y compartir. ¡Hasta la próxima! Bueno, con el tiempo que me refiero a que se me escape el tiempo, que quiero hacer de 30 minutos y al final algo de 40. Así que, bueno, suscribiros, darle a like y compartir. ¡Hasta la próxima!